El cortafuegos de Windows también se encuentra en las opciones de seguridad, para ello vamos a configuración, actualización y seguridad, seguridad de Windows, firewall y protección de red. Si hacemos clic en él se abrirá el cortafuegos y aquí se nos informará de si está activo o desactivado. Normalmente deberíamos tenerlo activado. En el caso de que queramos que una aplicación pueda acceder a internet podemos hacer clic en permitir una aplicación a través del firewall y esto se nos abrirá una ventana en la que podemos especificar qué aplicaciones queremos permitir que se comuniquen. Por defecto todas las aplicaciones del sistema de Windows están permitidas, pero si nosotros instalamos una aplicación que necesita del acceso a internet debemos autorizarle el acceso directamente o expresamente en este caso. Gracias. 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 Gracias.